2 6 6 7 8 8 9 10 Partillería a las 11, segunda cubierta A ver, 12 tipos en la puerta Vamos a hacer esto más divertido Vamos Vehículo a las 12 Uy, perdón Los océanos tienen la puerta, ¡vamos! Mal espacio, atacan con fuego de mortero la posición Creo que vienen del sur del aeródromo Recibido pan, ¿lo buscaremos? Encontremos los morteros Sujétate bien, los machos Aguanta, al final de la línea Soldado Enemigos, matadlos ¿Dónde? Muertos Muertos Yo no veo a nadie, solo veo la línea de los tiros Vale Vale, ahora sí que lo he visto Me gusta como se muere tan cinematográficamente Bueno, vamos a grabar un poquito más Y ya lo dejaré para seguir otro día Bueno, vamos, acá Máser, Pancer, atacan con fuego de mortero la posición Creo que vienen del sur del aeródromo Recibido Pancer, nos buscaremos Encontremos los morteros Andaremos desde aquí Objetivo derecha Muerto Me gusta más esto Me gusta que de un tiro no se mueran Ese es irónico Es que tienen que salir aquellos de arriba cuando salga por aquí Pues venga, salid ya, ahí estamos Ya está, ¿no? Venga, vamos ¿Por dónde habéis entrado? A ver A ver, si te botes en el medio cuando vaya de esperar, pues Venga Pesados Te matas Cuidado ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Pesado! 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 ¡Pesado!